Una última patada, como usted dice, profesor, que fue que allí nosotros depositamos un bono, unos intereses que era necesario pagar hace un par de semanas y ellos, ayer Citibank, que obligado a regañadientes, tiene que ser nuestro corresponsal de pago porque así hay un contrato que lo especifica. En cuanto ellos trataron de decir que no para generar terror entre los tenedores de bonos, ellos están obligados por contrato a buscarnos otro banco corresponsal o a seguir siendo ellos. Pero entonces, el seguir siendo ellos por contrato los ha llevado a dilatar los pagos. Es como un banco que usted hace un depósito para pagar una cuenta y entonces el banco, en lugar de hacer la transferencia inmediata, se tarda dos, tres días y dilata. Y bueno, allí salió JP Morgan, que también está relacionado con el Citibank, en posición adelantada de decir que habíamos dado default. Que ya PDVSA no había cumplido, cuando incluso en los contratos prevé que nosotros teníamos 30 días para hacer ese paro. Sin embargo, bueno, allí se vio nuevamente esa derecha patria, ¿no? Hubo un señor ahí, que se la da de economista y experto petrolero, por cierto, un saltador de tranquera, que salió corriendo a festejar en la noche, ¿no? A celebrar. A celebrar, de que habíamos dado default y que están tan deseosos de tener éxito en esas actitudes apátridas que salen corriendo. Apenas ahí quedaron totalmente en posición adelantada porque, bueno, como lo dijo el presidente ayer, todavía estamos esperando que JP Morgan se retracte, ¿no? Y que se retracte también el Citibank. Porque salieron a decir eso, cuando nosotros hicimos la aclaratoria, nunca más dijeron nada. Entonces, eso es una medida que es delincuencial, ¿no? ¿Cómo es posible que sacan ese rumor y después quedan así? Sí, nosotros estamos evaluando acciones legales porque eso nos causa daño, un daño en patrimonial, un daño en toda la reputación de PDVSA, que es, bueno, una reputación que ellos están tratando de poner todo el tiempo por el suelo. Pero todos los días, no ha habido un solo día, el territorio, tú lo sabes muy bien, desde el año 2002, que nosotros, que la revolución bolivariana tomó control de PDVSA, en un solo día que ellos no desprotiquen de PDVSA y ataquen a los trabajadores, ataquen todo el tiempo. Es un menosprecio contra la empresa nacional. Es la actitud apátrida que han tenido, que ya llevan 14 años en ella. Bueno, mire, vamos a hacer un corte, yo solamente antes de irme.